Querido Jaberot, querido Jaberín, al comenzar el Tafshin Aintet, el 5779, realmente termina un año y con muchas expectativas para el Año Nuevo, el tema comunitario en Bogotá, estamos viviendo una muy buena época a nivel de que tenemos una buena armonía intercomunidades, las instituciones están funcionando todas muy bien, tenemos la gran noticia que se van a reactivar las macabeadas nacionales en abril del año que viene, la época pre-Pesaj, y una iniciativa muy linda, después de varios años que esto entró como en receso, y las instituciones, colegios, comunidades, Kineret, están realmente funcionando bien, por otro lado en Israel la noticia demasiado positiva es la cantidad de turistas que llegaron a Israel desde enero a septiembre de 2018, estamos ahora, 2.800.000 turistas en un país con 6 millones y medio de habitantes en 9 meses, no, 8 meses, porque a fin de año estimamos que va a ser más de 4 millones, y es realmente muy estimulante que nos acompañen primero nuestros hermanos judíos, pero el segundo grupo con una mayor participación en la vida del turismo israelí son los evangélicos de Europa y de Estados Unidos, que son el 40 y pico por ciento de los turistas son evangélicos, eso es realmente ver a Israel como el eje central de la fe del mundo cristiano también, y esto da empleo a más de 200.000 personas en Israel, es una industria que produce muchísimo la industria turística, el porcentaje de ocupación hotelera andaba por el 68%, eso es altísimo porque ese es un promedio, en el pico quiere decir que estaba en 100 y en algún momento se habrá bajado a 50 y pico, pero eso es increíble comparado con cualquiera de las grandes urbes turísticas del mundo, los sitios principales turísticos son Tel Aviv, que Legana, tiene una ocupación de casi el 80, Yerushalayim, luego Mar Muerto y Eilat. Y Eilat se va a ver incrementado cada vez más porque están por terminar la construcción de un aeropuerto internacional en la zona de Eilat, y eso va a traer el turismo directo de Europa, especialmente en los meses del invierno europeo, que no van a tener que pasar por Tel Aviv y tomar otro vuelo de Arcadia incómodo, van a llegar los vuelos, los charters directamente. Todo esto es un muy buen síntoma. Lo único que nos preocupa, mirándole de la diáspora, es el sisma que puede surgir, porque el judaísmo norteamericano, y que en su gran mayoría es reform y conservative, se sienten en estos momentos alienados por varias decisiones del gobierno de Benjamin Netanyahu, el no-cote el mixto que se había aprobado, negar las conversiones reformistas y conservadoras hechas en Israel, la ley del Estado-Nación, toda una serie de reglas que pusieron este año, que dejan a los reformistas y conservadores como ciudadanos de segunda clase dentro del Estado-Israel. Y eso preocupa de que esto nos crea o sea la semilla de un sisma del judaísmo americano, y que realmente quisiéramos y deseamos que este año nuestros líderes se inspiren a encontrar alguna solución. Deseándoles a todos ustedes un Ketibaba Hatimatová, Lealta de Haim Tovim, ah, me olvidé, una noticia muy linda, que ya habíamos comentado, pero de todas maneras quiero recalcarlo, llegaron 36 muchachos colombianos a la yeshiva de Kohav Yacov, y están muy felices estudiando mucha Torah, y van a hacer el servicio militar israelí también. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!